Paco embrujado estará, y de niño abuelo en malo, se convertirá. ¡Ay! 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 ¿Qué es esto? Ahora sí, ¿dónde están esos animales y esas megamigochillas? A ver... ¡Eh! ¡Siete! ¡Ay! ¡Ay, Paco! ¡Me, me, me, me! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me tumbaste, Paco! Perrito, perrito, te voy a dar puche. Despacito. Despacito, mire, yo me tuve el dinero. Es que no, 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 no. Despacito, despacito. ¡No, Paco! ¡No, Paco! ¡No, Paco! ¡No, Paco! ¡No, Paco! ¡Espacito! ¡Espacito! ¡No, no, no, no! ¡Espacito! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, por favor, ya! No pueden con él. Se está portando muy mal. Este hechizo sí me está funcionando. Todavía no se libran del hechizo que le hice a Paco. Mega Fantástico, momento mágico En cuanto conseguimos divertirnos Mega Fantástico, momento mágico Qué gran gozar estar aquí contigo Mega Fantástico Esto está muy raro porque ya van dos veces que menciona a una reina Y la única reina que conocemos es la reina Tundra ¡Ay! ¿Por qué tronó? Pero sí, Sophie, sí es cierto Porque mira, en la historia que nos platicó Paco Dice que la reina Tundra no quería ni felicidad, ni música, ni alegría para todo el mundo Y pues Paco anda muy raro ¡Ay, sí es cierto! Imagínense, ¿y si lo embrujaron? A lo mejor sí, le hizo un hechizo Es que ella tiene muchos poderes Sí, lo embrujó con sus macumbas ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué feo! Porque se está portando muy mal Paco Oigan, ¿y qué hacemos? No lo sé, tenemos que investigar porque esto no se puede quedar así ¡Ay, sí es cierto! ¿Se acuerdan de la varita que nos encontramos en el parque? ¡Ay, sí! Yo me acuerdo O sea, que nos intercambiamos las voces Sí, sí, sí Tal vez podemos usar esa para regresar a Paco a la normalidad Pero, pero ¿dónde estará esta varita mágica? Sí, esa la tenía él Tenemos que buscarla ¡Sí! ¡Vamos a buscarla! Bueno, vamos, ándale ¡Ay, pero espérense! ¡Ah, sale Valeria! ¡Vámonos! ¿Qué puede ser? Los mega amigos ya se acordaron de la varita embrujada que les dejé una vez Con esa varita pudieran romper el hechizo Pero no podrán lograrlo Porque no se saben las palabras mágicas Muy bien, ya tenemos la varita Ya Nos falta el hechizo Ay, no, pero ¿cómo le podemos hacer? No sé cuál podemos usar porque no me sé ninguno No, pues yo tampoco Pero bueno, eso hay que averiguarlo de alguna manera Se me hace que le tenemos que preguntar a Paco Es que tiene que saber Ay, pero ¿qué es que nos diga? Ay, es que se está portando muy mal ¿Cómo le vamos a hacer? No creo que nos vayan a decir Pues vamos a convencerlo Vamos a intentarlo Sí, sí, vamos, vamos a hablarle Si no, lo obligamos a tenerlo Ay, qué feas flores Ahí está ¡Pacu! 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 Ya queremos jugar Ah, quieren jugar Yo también quiero jugar A ver, a ver, a ver ¿Qué quieren jugar? Espera, es que inventamos un juego nuevo Pero mira, ven, siéntate No, pero apenas que no me agarres Siéntate, me lo queremos explicar nada más No, pero primero Valeria No, siéntate Pues ándale, siéntate Es un palo que me encontré ya tirado Ah, ok A ver, ¿de qué se trata el juego? Pero siéntate, siéntate, mira Tira las manitas hacia los lados Mira, es muy, muy divertido Ay, ay, ¿por qué me amarran? Ay, ay, no me agarres Elefante, no me agarres Tú tampoco, perro No me agarres ¡No me agarres, perro! ¡Sofi! ¡Sofi! ¡Sofi, hombre! ¡Sofi, hombre! ¡Sofi, hombre! ¡Sofi, hombre! Apúntale con esa cosa Pero, es que... Bueno, bueno Ándale, Sofí, pero mira Una palabra mágica Ay, así no saben nada ustedes ¡Ya sueltenme! Claro que sí, yo vi Harry Potter Mira, ¿puedes decir Espectro Patrono o di...? A ver, tú lo dices, yo lo muevo Ok, una, dos, tres ¡Espectro Patrono! ¡Apúntale! Qué payasada, le voy a hablar a la reina Tundra Para que les enseñe hechizos de verdad ¡Ay, no, no es cierto! ¡No le vas a hablar a nadie! ¡No, no! ¡Tú lo puedes decirte! Otra, otra A ver ¡Una, dos, tres! ¡Win Wardium Leviosa! Es que tiene que decir las palabras el que trae la varita Parece que no saben hacer magia ¡Ay! ¡Ay! No, ustedes no saben hacer magia ¡No! ¡Oh, hola! ¿Cómo estás? Oh, es un héroe, un elefante y un piggio ¡Oh, estás hermosa! Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes ¡Ay, no le entiendo nada! ¡No te entiendo nada! ¡Ay, no te pasa nada! ¿Por qué habla así? ¡Le cambió el cabello! ¡Es rubio! ¡No! ¡No, no, no! ¡Por favor, me ayuden! ¡No quiero estar con esto! ¡Por favor! ¡No, no! No, no, dámela ¡Eso no funcionó! ¡No hice gringo! ¡Otro, otro, otro! ¡A la casa! Soy un vaquero con mis botas y mi sombrero ¿Cómo están, compadre? ¡Ay! ¡Así déjelo! ¡Así no va a caer muy bien! ¡No! ¿Cómo lo vamos a dejar así? ¡Falte, ridículo! ¡Cómo no! ¡Ay, no! ¡Yo tengo que hacer el hechizo! ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! ¡Dame la varita! ¡Dame la varita, Ana! ¡Ay, ustedes no saben nada! ¡Yija! ¡Ahí va! ¡Una! ¡Dos! ¿Dónde está mi cuaco? ¡Abrete! ¡Sésamo! ¡Yija! ¡Venga, amigas! ¡Ya soy yo! ¡Ya soy yo! ¡Ya sí! ¡Ya soy yo! ¡Ya soy yo! ¡Ya me puede soltar! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Ay, no! ¡Roye, Miguel Luis! ¡Sí, sí! ¡Ay, no! ¡No hay cuaco! ¡No! ¡No! ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Qué bueno! Van a volver a Paco Loco y ellos también se están volviendo locos. ¡Nunca podrán romper el hechizo porque no se saben las palabras mágicas! ¡Prim! ¡Yo voy! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Alojo Mora! ¡Alargas! ¡Ay! ¡Jajajajaja! ¡No! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Apóyame! ¡Ay no me voy! ¡Hola niñito! ¡Soy el princesito Paco! ¡No! 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 ¡Ada de pochino! ¡Ay, ya sí! ¿Qué? Vénganse, vénganse, vénganse conmigo, vénganse conmigo. ¿Qué? 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 Amiga, amigas, acuérdense del libro. El libro que nos leyó Paco una vez cuando estábamos bien lejos de aquí. Nos leyó un libro café que era de la historia de Megafantástico. Ahí venía un hechizo. ¿Esa puede ser la respuesta? ¿Y dónde está el libro? Pues tenemos que buscarlo otra vez en el castillo. ¡Ay, bueno, vamos! ¡Ay, déjela Paco Marrado! ¡Vamos, vamos! ¡Epa! ¿A dónde van? Y mi compañera Andy. ¡Compañeros! Siempre seremos compañeros. Encontraron el libro. ¡Ay, ándale, ándale, ándale! ¡Aquí está! ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver! ¡Ay, necesito buscar aquí! ¡Ay, Valeria, te tardas mucho! ¡Ay, mira! ¡Aquí está! ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dice, poder del rayo, de la magia y amistad, vuelve todo a la normalidad. ¿Qué es de ahí, sí? Pues es el único. ¡Ay, se me hace que sí, sí! Bueno, vamos, vamos, vamos a intentar. ¡Córrenle, córrenle! No me quiero bañar, no me quiero bañar. Así cochina me voy a quedar. ¡Alo, alo, alo, alo! Poder del rayo, de la magia y amistad, vuelve todo a la normalidad. ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre! Porque estoy amarrado. ¿Estás bien? ¿Var videos de nosotros o empujar niños a la calle? Eh, ¿ver videos? Eh, a ver, ¿qué preguntas tan feas hacen? ¿Cómo voy a aventar niños? Paco, es que ya lo hiciste. No, yo no he hecho eso, claro que no. Me bajaste a Fanny. No, no es que me empujaste bien fuerte. Me jodiste el pie a Fanny. A mí también me empujaste, me tomaste y a Max también. Y nos hiciste llorar. Eso no puede ser. Paco, te lo juro. Discúlpenme, pero es que yo, a mí me pasó algo que no sabía en dónde estaba. O sea, me sentí raro. ¿Y esa varita? Ah, la encontramos. ¿Por qué están jugando con esta? ¡No! No, es que esto te volvimos a la normalidad. Pero es muy peligroso que ustedes jueguen con esa varita. Guárdenla en el libro, puede pasar algo. Pero tú te volviste malo, por eso lo tuvimos que buscar. Se me hace que la reina Tundra me embrujó. ¡Mira tu camisa! Para empezar, tú nunca usas esos colores todos oscuros. Ya sé, es que les digo algo. Yo venía caminando al parque y de repente vi como un rayo de luz. Y como que se me fue la onda. O sea, ya no supe, como que de ahí ya no supe nada. Y luego, pues ahorita hasta que estamos aquí otra vez. De hecho, pensé que me había caído o algo. ¡No! ¡Hexiste todo eso! ¡Hexiste cosas muy feas! Oigan, perdónenme, no fue mi intención. No, la verdad no me acuerdo. Se me hace que fue un embrujo de esa malvada reina Tundra. Pero lo bueno que fuimos a buscar la varita mágica que nos habíamos encontrado. Lo bueno que encontraron las cosas. Estaba todo ahí guardado, pero pues ahí venía el hechizo con el que se puede remediar todo muy fácil. ¡Ay, qué padre! ¡Ya es Paco! Cierto. Encontraron las palabras mágicas y lograron nuevamente romper el hechizo. Pero no se van a librar de mí. Hay que tener cuidado con estas cosas. Aquí la voy a guardar. Paco tenía mucho miedo. Oigan, perdónenme, yo no sabía las cosas que había hecho. Niños, ustedes si vieron todo lo que hice, no lo hagan, es malo. No empujen a sus amigos, no les metan el pie y tampoco los asusten. Yo la verdad es que tenía un hechizo de la malvada reina Tundra. Pero ustedes no lo hagan. Ustedes son conscientes y no hagan las cosas así tan malas. Me da mucho miedo la reina Tundra. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Lo bueno fue que la pudimos vencer otra vez. ¡Ay, sí! ¡Qué padre, Paco! Se va a quedar así toda enojada haciendo berrinche porque volvimos a ganar. Venga, amigos, si les gustó el video, denle manito arriba. Síganos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y aquí en el canal de YouTube. ¡Suscríbanse! Recuerden que nos pueden dejar sus comentarios en Facebook o en Instagram como Paco B. Cris o Megafantástico TV. Que se sigan divirtiendo. Todos los viernes hay un nuevo video a las 3 de la tarde. Síganos en todas las redes sociales, a todos, a las Megamigas, a los... ¡Ay, mí también! Y síganos en TikTok como... ¡Ay, no! ¡Megafantástico! ¡Megafantástico TV y arroba Paco B. Cris. ¡Que se sigan divirtiendo! ¡Hasta la próxima! ¡Sigan viendo Megafantástico TV! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, ya voy a ir a guardar esto, ¿eh? ¡Qué nervios! ¡Esta no será la última vez! ¡Mega, amigos! ¡Siganse divirtiendo con nuestros videos! Puedes ver este video, o este, o este... Y aquí en este botoncito te puedes suscribir. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Y aquí en el canal de YouTube. ¡Suscríbete! ¡Nos vemos en el próximo video!